Hermano, qué bendición poder volver a verles. Aquí siempre es una bendición. Cada vez que vengo, veo la gracia de Dios en ustedes, cómo el Señor le está multiplicando, le está proveyendo y es una alegría, es un gozo, ¿no? Cómo el Señor puede bendecir la iglesia. Bueno, en cuanto a lo que el pastor estaba diciendo y todos los pastores tienen una gran responsabilidad con las iglesias, quieren ver el pueblo de Dios crecer, quieren ver el pueblo de Dios, buscar de Dios y llevan mucho, mucha carga. No dejen de orar por sus pastores, no dejen de someterse a sus pastores en amor, porque no servimos a los pastores, servimos a Cristo. Dice la palabra de Dios, someteos unos a otros en el Señor, someteos unos a otros. Así que cuando nos sometemos unos a otros, no me someto a un hombre ni a nadie, me someto a Cristo, por amor a Cristo. A veces estoy de acuerdo, a veces no estoy de acuerdo, pero en el amor de Cristo lo aguanto. Entonces, así crece la iglesia, así crece la iglesia. Dice, sean todos de un mismo sentir, unánimes. Ser de un mismo sentir no significa estar de acuerdo en todo, no significa estar de acuerdo en todo, pero significa que aunque no estoy de acuerdo, digo, bueno, esto es lo que el Señor quiere, pues vamos a hacerlo, aunque no lo entiendan, porque damos gloria a Dios. La iglesia de Dios tiene que estar unida, en espíritu, en amor. Dice la palabra de Dios, el amor sea sin fingimiento, sin fingimiento. No hay que fingir las cosas, hay que ser, Señor, ayúdame a amar a mis hermanos como Tú quieres que yo le ame. Sin fingimiento, porque nosotros no tenemos que darle cuenta al mundo, sino a Cristo. Y el mundo tiene que ver la unidad de la iglesia, el amor de la iglesia, la relación de la iglesia, para que esto a mí sea de testimonio a los demás. Porque servimos a Cristo, hermano, en todo lo que hacemos. Dice la palabra de Dios en Colosenses, y todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, hermano. Y aquí las fronteras, si ustedes cubanos, si ustedes puertorriqueños, dominicanos, brasileños, aquí no hay nacionalidades. Aquí somos un pueblo. Y aquí tenemos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Después de Cristo tenemos las autoridades y nos sometemos a la autoridad porque nos sometemos a Cristo. Así que siempre y cuando la iglesia mantenga la unidad, la iglesia va a crecer en amor, va a crecer en palabra y va a crecer en testimonio. Así que no tengo por qué exhortarles a ustedes en esto, pero sí siento de eso porque a veces la iglesia, mucha gente viene a la iglesia, confunde las cosas. A veces no están bien adoctrinados, son nuevos creyentes, no entienden mucho, creen que esto es una cosa como el mundo. No, esto no es como el mundo. Aquí queremos que el corazón de la persona conozca a Cristo. Y una vez usted conoce a Cristo, hay muchas cosas en su vida que cambian automáticamente, cambian automáticamente, porque usted no se lleva de la vista, sino de la fe. No andamos por vista, andamos por fe en esa patria celestial que nos espera. Gloria a Dios. No quisiera tampoco en esta mañana caerles exhortación fuerte, ni ningún mensaje fuerte a la iglesia, porque no, no. En una ocasión estábamos en una vigilia. ¿Tú estás grabando esto? No debes grabar esto, porque me gusta criticar, me gusta murmurar. Entonces, si lo grabas... Los públicos no es para criticar. Si lo grabas, ya no puedo criticar ni murmurar, me gusta... Bueno, voy a criticar, espero que no lo vea, porque estamos en una vigilia. Estamos en una vigilia, y estamos ahí, en la iglesia orando, los hermanos, imagínense, una vigilia, a las dos de la mañana, los hermanos ahí, tratando de mantenerse fe y la oración. Y viene y se levanta, mi hermana, con espíritu, y empieza a acusar la iglesia, hermano, porque usted no tiene amor. Usted en la iglesia tiene que tener amor por todo el mundo. Y, hermano, y yo no soy pastor, no soy líder, no tengo nada a mi responsabilidad, pero yo tuve que pararme, hermano, tuve que pararme y decir, hermano, a la iglesia de Dios se le trata con delicadeza. Los hijos de Dios le costaron mucho a Cristo, y hay que hablarle con amor, porque usted está hablando a hijos ajenos. La iglesia no son sus hijos, no son sus sobrinos, son los hijos de Dios. Usted tiene que hablar con respeto. No sé si ustedes se acuerdan de una historia de Jacob, que salió huyendo de Labán, su suegro, escondido, porque Labán era muy duro, y salió escondido. Y Labán se enojó, y cogió los... Armen, se llevamos atrás de Jacob, que se me llevó mis hijas y mis nietos. Y venía con mucha, con mucha, mucho fuego, ¿no? Quería ofender a Jacob. Y la noche anterior el Señor se le apareció y le dijo, mira, ten mucho cuidado cómo me le hablas a Jacob. ¡Wow! Ten mucho cuidado cómo le hablas, porque él es un príncipe. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Hermano, ten cuidado cómo le hablas a la iglesia. Porque cada persona le costó la vida a Cristo. Ten mucho cuidado cómo hablas. Háblale suave a los hijos de Dios, porque los defiende. Háblale suave a tu esposa, a tus hijos, a tus empleados, a todo aquel que es hijo de Dios, porque Dios vela por sus hijos. Así que cuando nos vamos a la iglesia, hermano, no vengamos con una pistola, pa, 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 o una espada. Hermano, todos somos hijos de Dios. No somos perfectos ninguno. Aquí estamos para edificarnos en amor. No para venir con profecía. Tú hiciste tal cosa. La iglesia es dura. No, no, no me trates mal a la iglesia. Recuerda que Cristo amó la iglesia. Y Cristo no quebró la caña cascada. Ni apagó el pábido que humeare. ¿Qué quiere decir esto? Que hay hermanos que no tienen mucha fuerza espiritual. Pero Cristo no viene. Tú no sirves para nada, ¿no? Y lo apagas. No, 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 no. No, Cristo lo deja un tranquilo. A ver si el fuego se levanta otra vez. A ver si se levanta. No te preocupes. Sigo también. Tienes un poquito de fuego. No tienes mucho, pero además de todo estás caliente, a pesar de todo estás caliente. Y una caña que está quebrada así. El señor no dice, bueno, esta caña no sirve. Y la quiebra. No, no. Él dice, no, no esperas. Vamos a levantar un poquito. A ver si coge fuerza. A ver, delicada, delicada. Dice la palabra de Dios que él en su seno lleva a los corderos. ¿Saben para qué? Para que la oveja que está parida no se preocupe por el cordero. Él toma el cordero de la parida y la oveja madre va. Ah, mi hijo está seguro. Mi corderito está seguro. Para no ocasionarle estrés a la oveja. Para no ocasionarle estrés ni preocupación. Hermano, no preocupes al hermano. Háblale con amabilidad. Con cortesía. Como Dios manda. Con humildad y con amor. Porque la iglesia es de Cristo, no es tuya. Es del Señor. No le hables a un sirvo ajeno. Háblale con respeto y con amor. Y sea esta palabra para ti. La palabra que Dios le dijo a Labán. Ten cuidado como le hablas a Jacob. Hermano, ten cuidado como le hablas a tu hermano. Háblale con el amor de Dios. Gloria a Dios. Mira, ya me robaste la mitad del mensaje. ¿Qué habló? No fue yo. Ahora no sé qué voy a hacer. Estamos en Navidad hermano. Estamos en Navidad. Tiempo de bendición. Tiempo de advenimiento. Es cierto que el 25 de diciembre no es el día que nació Jesús. El 25 de diciembre es una fiesta que los reyes de la antigüedad, los líderes religiosos, para sustituir a una fiesta pagana del Dios Sol, sustituyeron la fiesta del Dios Sol y la pusieron por Navidad. Pero Jesucristo no nació en diciembre. Pero no importa cuándo le hayan nacido, el hecho es que nació. Y eso es lo que celebramos. Que Cristo ha nacido y que ha nacido el mejor regalo del mundo. Que Dios ha nacido. El mejor regalo es Cristo Jesús. Hay un texto en Isaías 9, creo que 9, 10 o 9, 6. 9, 6. 9, 6. Y creo que todos nos sabemos de memoria, ¿sí? Dice, ¿por qué un hijo nos es nacido? Un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y llamar a su nombre admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio. Y la santa paz no tendrá límite. Porque un niño nos es nacido. Y un hijo nos es dado. Hermanos, a veces leemos la Biblia. Vemos un texto. Dicimos otro texto bíblico. Pero si no nos detenemos a ver la profundidad de la palabra. De lo que quiere decir Dios para nosotros. Y lo que representa Jesucristo para nosotros. Podemos leer la Biblia cien veces. Y nunca enterarnos de nada. ¿No? Leemos la Biblia y vamos por allí. Y cosas. Pero ¿saben hermano lo que significa que Dios nos ha dado un hijo? Un regalo. Dice fecios. Por gracias soy salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Dios nos ha dado a Jesucristo su hijo. El mayor regalo para que nosotros seamos salvos. Y a veces no lo vemos. ¿No? Estamos en nuestras compras. Estamos en nuestro trabajo. Estamos en nuestros quehaceres. Pero Dios el Padre. Nos mira desde el cielo. Y dice miren el mayor regalo que les he dado. Mi hijo Jesucristo. A quien yo amo. Os lo he dado para que os salve. Gracias hermano. Perdónen es que. A veces no sé. No se me da muy bien llorar. No se me da muy bien. No soy muy llorón. Me gusta más reírme. Pero cuando veo la palabra. Y veo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la promesa que Dios nos ha dado. Es que es algo maravilloso. Un hijo nos es nacido. Un hijo nos es dado. Sin embargo. Este hijo vino a este mundo. Y dice Juan. A los suyos vino. Y los suyos. No le recibieron. No le recibieron. No vieron a este niño de Belén. Al rey de Israel. Pero este niño es muy poca cosa para nosotros. Este es el hijo de Dios. Que nace de Galilea. No. Nosotros queremos algo grande. Algo poderoso. Este Dios guárdalo para ti. Quédate tú con tu hijo. Que nosotros queremos aquí un rey que nos gobierne. Como el rey César. Que nos dé poder sobre la tierra. Que nos dé autoridad aquí. Porque al fin y al cabo hermano. Nosotros los hombres lo que queremos es. Tener cosas para tener poder. Para gobernar. Tener riquezas. Para sentirnos superiores a los demás. Que tenemos el mejor coche. La mejor casa. Que todo lo que tenemos es lo mejor. La mejor ropa. Pero dice que Cristo teniendo todo en el cielo. Siendo el hijo de Dios. Siendo el rico. Se humilló. Siendo rico se hizo pobre. Para que nosotros por medio de su pobreza. Fuésemos enriquecidos. Y el que lo tenía todo. Tuvo que pedir prestado un vientre. Porque ni siquiera era su madre. Dice que. Esta niña María. Que era una jovencita quizás de 12 o 13 años. No tenía más nada María. Dice que de repente sale. Embarazada. Y está comprometida con un hombre llamado José. Está embarazada. Y José dice. Pero este niño no es mío. ¿Qué voy a hacer? Este niño no es mío. Este muerto me lo quieren pegar a mí. ¿Qué voy a hacer? Yo sé que era un hombre bueno. Y un hombre de Dios. Digo. Yo amo mucho a esta chica. Y para no. Hacer que la mate. Porque una chica salía embarazada. Ante el matrimonio. Y no era de esas personas. Lo que hacían que la mataban. Ustedes lo pueden ver en la Biblia. Entonces José dijo. Yo me voy a ir. Para que. Si yo me voy de aquí del pueblo. Me voy a otro país. La gente pensará. Que yo la he embarazado. Y me he ido. Entonces la culpa va a caer sobre mí. Como yo me fui. La gente va a pensar. José no fue responsable. No hay que matarla a ella. Porque él fue que la embarazó. Y se fue. Y José. Entonces quería irse. Secretamente. Para no matar a María. Pero el ángel del Señor se le apareció a José. Y le dijo. José. No temas en tomar a María por esposa. Porque lo que en ella hay. Es el fruto del Espíritu de Dios. Aleluya. Y tendrá un niño. Y le pondrás. Por nombre Jesús. Porque él. Salvará. A su pueblo. De su pecado. Jesús nos ha salvado. De nuestro pecado. Y entonces José entendió. Y recibió a María. No la tocó. No la conoció. Hasta que ella tuvo. A su primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Ahora después. Si la tocó hermano. Por favor. Por favor. Si. Porque hay otras. Algunas religiones. Por ahí una iglesia. Que. Que quieren santificar a María. Toda la vida. No, no, no. María disfrutó de la gloria de Dios. De lo que los matrimonios disfrutan. Si. Verdad que si. Dice la palabra. Que estaban sus hijos ahí. Dice que no la conoció. Hasta que no nació el niño. Pero después. Fue su esposa. Entonces la Biblia. La Biblia como tal hermano. No seamos tan espirituales. Con las cosas. La Biblia como tal. Pero. Dice que María. Trajo a Jesucristo al mundo. El que fue. Planificado. Desde los cielos. Desde antes de la fundación del mundo. Para ser un reino. Espiritual. Un reino. De Dios. Una ciudad espiritual. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Y llamar a su nombre admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Creo que una vez hice la pregunta aquí. ¿Por qué Cristo es príncipe de paz? ¿Por qué Cristo es príncipe de paz? Cuando el rey Felipe VI. Cristo. No era rey. ¿Qué era? Príncipe. Príncipe. El príncipe de Asturias. ¿Y por qué era príncipe? Porque era el rey. ¿Eh? Porque su padre era el rey. Tenía la promesa del rey. Entonces Cristo es príncipe de paz. Porque él todavía no ha recibido la totalidad del reino. Él está esperando tomar el control. Entonces él es el príncipe de la paz. Es quien promueve la paz en el mundo. La paz en el corazón. Y por ende la paz en el mundo. Y hablando de paz. Seguramente ustedes conocen la historia. De una historia que sucedió. En la primera guerra mundial. La primera guerra mundial que fue creo que de 1914 al 17. Se conoció como la guerra de las trincheras. Era la trinchera porque se construía muchas trincheras. Y ahí los soldados peleaban. Pero sucedió algo interesante. No sé si en el primero o en el segundo año de la guerra. Era Navidad. Podéis buscarlo en internet. Hay una historia sobre eso. Era Navidad. Y había dos frentes. Uno frente de alemanes. Y frente de aliados. Y los soldados tomaron una decisión increíble. Y fue a hacer una tregua. Una tregua. De medianoche. Por las Navidades. Que no iban a tirar tiros. Que no se iban a matar. Que no iban a pelear. Y salieron de las trincheras. Y cogieron una pelota. Y empezaron a jugar. Soldados. Alemanes. Con soldados. Aliados. Y comenzaron a compartirse regalos. Chocolate. Cigarrillo. Lo que le daban a los soldados. Y por un periodo de 10 o 20 minutos. Ellos conocieron. La paz en medio de la guerra. Increíble. Historias que pasan en el mundo. Al otro día. Iban a pelear de nuevo. Se iban a matar. Pero. Por respeto a la Navidad. Dice que. Hicieron una tregua. Lo pueden buscar en internet. Es una historia maravillosa. Cristo es el príncipe. De la paz. Cristo es el príncipe de la paz. Porque trae paz. Primero para con Dios. Si usted no tiene paz para con Dios. Usted no puede tener paz para con sus semejantes. Porque si usted no respeta a Dios. ¿Cómo va a respetar a sus semejantes? No puede. No tiene la capacidad. Por eso la relación del cristiano siempre es una relación vertical que se refleja en una relación horizontal. Con una persona que está cerca más de la cruz de Cristo. Está cerca del sacrificio de Cristo. Tiene que ser una mejor persona por naturaleza automática. Cuando un cristiano empieza a fallar, cuando más se aleja de la cruz de Cristo. Mientras más te alejas de la cruz de Cristo, más te comprometes en las cosas del mundo. Más mala persona era. Me acuerdo, creo que lo he dicho antes de aquí. Me acuerdo una vez que le preguntaron, creo que a Carruso. ¿Conocéis a Carruso, no? Bueno, Carruso fue posiblemente el primer tenor lírico más famoso del mundo porque fue el primero que grabó. Después de Carruso estuvo Pavarotti, Plácido Domingo, José Carrera, etc. Carruso decía que él tenía que practicar todos los días. Porque si él no practicaba un día, él se daba cuenta. Si no practicaba dos días, su mujer se daba cuenta. Y si no practicaba, el vecino se daba cuenta. Y al quinto día ya todo el mundo se daba cuenta. ¿Por qué? Por la deficiencia de su voz, como cambiaba. Entonces, él mantenía su voz afilada, su voz bien cantando, por la práctica continua del ejercicio de la voz. Se levantaba después de que alcanzaba a hacer vocalizaciones para que la voz se mantuviera. Y así poder cantar esas grandes óperas que él hacía. Pues mira, el cristianismo es así. El cristianismo es así. Hay que practicarlo todos los días. El día que tú no lees la Biblia, tú lo notas. El día que no oras, lo notas. Dos días sin leer la Biblia, ya lo nota la mujer. Porque ya le estás peleando. Ya no tienes paciencia. Cuando no está la comida, te enojas. Cuando viene el gato o el perro, tiras patadas. El tercer día, que no oras, que no lees la Biblia, ya el vecino nota. Porque cuando te ponen el ascensor, o sales, ni siquiera buenos días das. Y tienes una cara de perro bulldozer. Y ya la semana, te puedes considerar casi impío. Yo no digo que tú vayas a perder tu salvación, pero te puedes considerar impío. Porque estás fuera de orden, no estás shape, ¿no? Los que van al gimnasio, los que se ponen así, saben lo que es eso, ¿no? Cuando haces ejercicio un día, y lo dejas de hacer, lo dejas de hacer, el cuerpo ya se pone a la gana, así. Y ya la semana, ya no quieren levantar. Antes levantaba 100 kilos, ahora no quieren levantar ni 10. Porque estás ahí, ¡ay, me duele todo! Pero es porque el cuerpo ya perdió la disciplina. La disciplina cristiana hay que mantenerla todos los días. Todos los días más cerca de la cruz. Todos los días más cerca de Cristo. Porque sólo así podemos triunfar. Pero volvemos al texto. Un niño nos es nacido, el príncipe de la paz. La paz de Dios debe estar en nuestro corazón. Jesús dijo, ¡mi paz os dejo! ¡Mi paz os doy! Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da la paz del mundo? La paz del mundo hay que buscarla cada rato, cada fin de semana. Siempre, porque nunca es permanente. Solamente ustedes ven en España, por ejemplo, los que trabajan de lunes a viernes, que cuando viene el viernes se quieren volver locos. ¡Ah! Que vamos para la discoteca, que vamos a comer. Y tú dices, quieren vivir en dos días toda la vida. Porque no satisface nada. Hay que estar bebiendo, hay que estar... Hay que estar aquello. Y después usted lo ve que van por la calle así hasta... Hasta mareado, digo. Pero ¿para qué tomas entonces? ¿Para qué tomas? Si vas a estar mareado y vomitando en la calle. ¿Para qué? Haciendo cosas que ya luego te puedes arrepentir. Esa es la paz del mundo. Una paz inestable y una paz basada en lo material. Pero Cristo da una paz por medio de la visión espiritual. Por medio de la fe. Porque dice Hebreos que la fe es la convicción de lo que se espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Muchas veces la iglesia local y muchos pastores y mucha gente hacen un sobre énfasis de que la fe es que todo lo que tú quieres lo vas a conseguir. Vale, puede ser. Que hay un milagro que viene. Perfecto. No digo que no. Pero hermano, acuérdate una cosa. Cuando Dios habla en la palabra de Dios, el enfoque que Dios tiene en la palabra siempre es un enfoque espiritual. Siempre es un enfoque que va al cielo, que va a las cosas de Dios, que va al corazón, que va a lo espiritual. No te enfoques tanto en que Dios, la fe que tú tienes para que consigas un coche. No, no, no. La fe no es para que consigas un coche. Si quieres conseguir un coche, trabaja, ahorra y te lo compras. Ya está. Pero la fe es para que tú mires lo invisible de Dios. Las promesas de Dios. Para que tú mires como Moisés, que fue capaz de despreciar los tesoros de Egipto, porque dice que él miraba lo invisible. Miraba la ciudad celestial, cuyo arquitecto es Dios. Para eso es la fe. Para eso es la fe. Para mirar el más allá, para mirar nuestra herencia en el cielo, nuestras riquezas en Cristo. Porque las cosas eternas. Porque las cosas eternas que no se ven son aquellas que van a perdurar. Lo que se ve es temporal. No puede durar. No puede durar. Nada de lo que tú ves aquí puede durar. Está condenada, condenado a desaparecer. Sin embargo, las cosas espirituales, nadie las puede tocar, porque quien la creó, quien la originó. Es eterno. Por eso la fe es la certeza. Estar seguro de que tenemos una patria celestial, de que tenemos un reino eterno, de que veremos a Cristo, de que viviremos en el cielo y que Dios cumplirá en nosotros toda la palabra que está escrita en este santo libro. Para eso es la fe. Estar seguro de que Cristo, así como vino una vez, volverá de nuevo y recogerá a su pueblo. Y esa es la fe que nos va a sostener. Esa es la fe que va a sostener la iglesia, que va a sostener a la familia, que va a sostener a los matrimonios, que va a sostener a los jóvenes, mirando lo invisible para poder despreciar los placeres que ahora nos abocan y nos amenazan y poder decirles no, porque yo tengo una patria mejor que esto. Yo puedo decir que no a esto porque yo quiero ganar la vida eterna. Yo quiero ganar el reino de Dios. Yo quiero ser participante del reino de Dios. Yo quiero conocer a Abraham. Quiero conocer a Isaac. Quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Pablo. Por eso necesito tener fe de que nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Hermano, pudiera decirte muchas cosas, pero termino con esto. Ahora en estas navidades que vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Celebremos el nacimiento de Jesús. Comamos. Disfrutemos. El que sepa bailar, el que baile. El que sepa. Si no sabes mejor, ponte un rincón. Por ahí no te hagas ser ridículo. Pero hermano, dale gloria a aquel que merece la gloria. Reúna a tu familia. Antes de comer nada, hazte un culto de gracias a Dios. Canta himnos. Ora por tu familia. Dale gracias a Dios por ese regalo que es Cristo Jesús. No te estés celebrando como el mundo que están haciendo para Dios una fiesta, pero la hacen sin Él. Hacen la fiesta sin el dueño de la fiesta. Tú no eres del mundo. Tú no perteneces al mundo. Tú perteneces a Cristo. Él es tu Señor. Y todo lo que tienes que hacer tienes que glorificar a Dios para Él. Reúne tu familia. Y antes de comer, tú has comido toda la vida, ¿verdad que sí? Vas a seguir comiendo. El que tú esperes media hora no pasa nada. Ora al Señor, alábal, bendícele. Lee la palabra. Glorifícale en tu familia. Y yo te aseguro a ti que tú vas a tener la Navidad más distinta de tu vida. Siempre dando gloria a Dios. Mira siempre lo invisible. Mira siempre lo que miraba Moisés. Y pon a Jesús en el lugar que Él se merece. Jesús no encontró un lugar en Belén para nacer. Todo estaba ocupado. Hermano, ¿por qué está ocupado tu corazón? ¿Hay lugar en tu corazón para Jesús? ¿O hay cosas que están ocupando tu corazón que son más importantes que Cristo? ¿Qué son más importantes que Dios? Cristo necesita su lugar en tu vida, en tu iglesia. Hermano querido, yo sé que el diablo te puede engañar porque lo que se ve es muy impresionante. Pero yo te exhorto en el nombre del Señor que este año que comienza de nuevo, que esta Navidad, yo deseo para ti que sea un año donde tú más te acerques a Dios. Donde no comprometas el tiempo de Dios con nada. Que le des más de tu vida a Cristo, más espacio. y que tú seas ese pesebre donde Cristo ha nacido para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y aquellos perdidos que están en la oscuridad puedan ver la luz que brilla en ti. La luz que es Cristo Jesús. Dale lugar a Cristo en tu vida. Celebra la Navidad con gozo y alegría glorificando a Dios por tu salvación y mirando lo eterno la patria celestial que nos está reservada en los cielos por Cristo Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos al Señor y le damos gracias por ese niño que ha nacido? Gracias por ver el video.